1, 2, 3 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Así como lo hice en Pesca Total, también lo estoy haciendo con Rodan Gran Concepción. Después del video que vieron el sábado pasado sobre una visita a la tienda Rodan Gran Concepción, que hice, atenté al igual que en Pesca Total y compré estos productos. Quería mostrárselos, los venden en Rodan Gran Concepción. Lo que ven acá es el Patagonia Stormfront Hip Pack. Es un banano sumergible, salvo por el bolsillo frontal, pero el bolsillo principal, esto se puede sumergir y todo lo que está adentro del bolsillo principal no se moja. El bolsillo exterior sí es contra agua, en el sentido de que puede llover, salpicaduras, no va a entrar el agua, pero si se sumerge, el agua entra. Hay algunos balanos en el mercado que son como este, por ejemplo, hay un banano en el mercado de la marca Fitchpond, que es impermeable, pero no es sumergible. Es sumergible hasta antes de donde aparte el cierre, porque hay algunos productos Fitchpond que no tienen un cierre impermeable, otros que sí, porque dando un ejemplo simplemente ya voy a hacer un review de este banano, no se pierden ese review el próximo sábado. Comentarles también que compré algunas otras cosas, me estaba quedando sin cola de Faisan para hacer Faisan Tails, en Pesca Total compré unas cuantas plumas, pero esta es la cola completa. Compré algunos otros materiales de atado para hacer perdigones como los que ven ahí. Hilo de cobre para hacer Faisan Tails, hilo amarillo para poder hacer adecuadamente las Madame X y algo que pillé ahí que tenían, que es Spiderweb, es 30 denier, pero para ser tan delgado es bastante firme y lo compré pensando en las moscas más pequeñas en anzuelos del 20 en adelante. Y también compré un par de materiales sintéticos para hacer spinners y patas de goma marcadas de color café. Eso es lo que compré, antes de despedirme comentarles que también compré un aceite especial para carretes muchos me han preguntado, voy a dejar un link en la descripción del video de cómo hacer una Faisan Tails cómo hacer la Madame X, cómo hacerle mantención a los carretes porque esto es donde entra en juego aceite para carretes es justamente para hacer una adecuada mantención no todo el mundo lo hace, lo invito a hacerlo, así sus equipos van a durar mucho tiempo. Eso era, agradecer a Rodan Gan Concepción porque me hizo un muy buen descuento por estos materiales voy a dejar también el link en la descripción del video a Rodan Gan Concepción si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos no se pierdan el próximo capítulo donde hago un review el próximo sábado de este banano y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad a Rodan Gan Concepción